Muy buenos días amiguitos y amiguitos. Bienvenidos a tu canal. Jardín feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les quiero mostrar cómo alimentar las coronas de Cristo para la floración. También quiero que aprecien que hermosas están las flores. Esto se debe al alimento que les he puesto para ayudarlas a florecer. La mayoría de mis plantas ya están floreciendo porque les he puesto sus alimentos. Los estoy ayudando para que den flor. Estoy alimentando, o fertilizando, abonando con diferentes fertilizantes químicos, con fertilizantes caseros, alimentos caseros. Así que si gustas aprender qué alimento ponerle a tus plantas para la floración, quédate a mirar mi video hasta el final. Si te gusta alimentar las plantas con alimentos orgánicos caseros, busca en mis listas de reproducción. Ahí encontrarás mis videos donde estoy alimentando las plantas con alimentos caseros, gratis, que puedes tener tú en tu casa. pero si vives en la ciudad y no puedes alimentar con alimentos orgánicos caseros, puedes comprar tus fertilizantes. Aquí les voy a mostrar uno que es muy buenísimo para la floración. es uno de los mejores que yo he descubierto que me ha dado muy buenos resultados para que mis plantas den flor. también te quiero invitar a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Te invito para que te suscribas. Cuando te suscribas activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos. Así no te perderás ningún video nuevo. Pues les muestro tres colores la roja esta otra rosita la amarillita ahorita vamos a alimentar dos plantitas para que den flor. También otra recomendación que te doy que pongas tus plantas donde les den muchas horas de sol. Miren aquí tenemos dos plantitas que todavía no florecen. Les muestro el fertilizante químico. Este lo puedes comprar en línea si no lo encuentras donde tú vives. Vamos le pones alimento para rosales y te sale el precio donde lo venden. Ahí lo puedes comprar. Este es buenísimo como te lo recomiendo es una nutrición completa y segura para las rosas pero le sirve muy bien a las coronas de Cristo. Alimento para rosales fertilizante inorgánico sólido. Aquí les dice todo la recomendación que contiene sulfato de potasio para promover un mayor tamaño y una floración y una floración permanente. No contiene cloruros que puedan quemar sus rosales sus rosas también como sirve para no quemar las rosas sirve para la floración le sirve a las coronas de Cristo lo tengo comprobado. aquí les dice todo lo que contiene y contiene 500 gramos de peso esto es un alimento muy completo por eso ayuda a las plantas a florecer se le puede poner una cucharadita cada mes y así lograrás que tus plantas que no quieren florecer florezcan vamos a sacar una cucharadita para cada planta puedes mover un poquito la tierra o que quede por encima pero si la tapas con tierra se descompone más rápido y la planta aprovecha más rápido el nutriente los minerales y más rápido te florece alrededor se le va poniendo lo que es una cucharada pequeña estas plantitas que estoy alimentando son de esqueje va a ser su primera floración no han florecido así que la tenemos que ayudar para que más rápido florezca seguimos poniendo el fertilizante el alimento a la otra plantita se tapa un poquito y enseguida y enseguida le ponemos agua un poco de agua y mañana otro poquito de agua para ayudar a descomponer el alimento y así la raíz toma los nutrientes los lleva hasta la parte de arriba donde va a haber floración espero que te guste esta enseñanza si puedes conseguir estos alimentos te los recomiendo que lo consigas si tu planta no quiere florecer con estos alimentos con este alimento especialmente para rosales para las rosas vas a lograr que tus plantas te florezcan lo tengo bien comprobado las plantitas que duran mucho que no quieren florecer si le aplicas este fertilizante al mes de ponerle la cucharadita te va a dar la floración pues aquí les muestro la cucharada de fertilizante la puse aquí arriba para que la aprecien que color es el alimento o fertilizante que es lo mismo en la bolsa dice alimento pero todos son fertilizantes inorgánicos en algunas se les dice fertilizantes en otras bonos en otras alimentos miren que hermosas se aprecian ya florecidas estas también fueron alimentadas con alimento para rosales del que les estoy mostrando y miren ya están floreciendo también otra recomendación darle riego a tus plantas cada vez que mires la tierra seca si la tierra está ya húmeda no riegues solo cuando le pones el fertilizante al siguiente día le pones un poquito de agua para que así se empiece a descomponer a desbaratar el alimento y la planta tome sus nutrientes también te invito a visitar mis listas de reproducción ahí encontrarás todo mi contenido de diferentes plantas tengo una lista de reproducción de los mejores fertilizantes de todos los que he estado usando desde que inicié con el canal listas de cómo reproducir las plantas mediante esquejes por semillas cómo regar cómo cuidar de diferentes plantas todo tipo de plantas de ornato de sombra de sol de semisombra de rizoma de liconias de bulbo rosas diferentes plantas vas a encontrar en mis listas de reproducción también mis huertos gallinas pues espero contar con tu apoyo para que compartas mis videos con quien gustes le des like dedito arriba si te gusta el contenido de este video si te gusta comenta dale dedito arriba me gusta así me daré cuenta que te está gustando lo que te estoy compartiendo pues espero contar con tu apoyo que me sigas apoyando compartiendo mis videos con quien gustes te lo agradezco muchísimo a todas las personas que siempre han estado aquí mis fieles seguidores muchísimas gracias por compartir mis videos con otras personas así hemos logrado crecer más pues Dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto chau 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 chau